¡A poca fecha de empezar este vuelo con México! ¡Vamos a ver los mejores! La penalizó el juez. ¡Karen Dejo está adelante! ¡Muy bien! ¡Va con todo Karen! ¡Con calma, Karen! ¡Con calma! ¿Qué pasa? ¡Va por la torre! ¡Karen Dejo! ¡Otro problema para Paloma! ¡Karen va! ¡Karen está lista para festejar este punto! ¡Con lo bien! ¡Con calma, Karen! ¡Con calma, con calma! ¡Ahora sí! 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 ¡Ahora Karen Dejo! ¡Que se quiere ir a México! ¡A ver! ¡Paloma, por favor! ¡Al micrófono! ¡Paloma, Fiusa! ¡Por favor! ¡Al micrófono! Es la segunda vez que lo están llamando al micrófono, Paloma. ¿Qué pasa? ¡No entiendo! ¡Siempre hicimos así! ¡Paloma! ¿Sabe que estamos siendo evaluados? Sí, pero siempre he jugado tal cual de las otras veces. Se empieza con el pie ahí y sigue. Ya hubo un error anterior en este juego. No, pero no fue mi error. De las otras veces yo he competido igual. Tal cual, tal cual. Ahora me está diciendo que es diferente. Yo he competido siempre así. Ella ha competido siempre así. Sí, siempre. A ver, cuéntanos qué ha entrado. ¿Qué pasa? Preguntémosle al juez. A ver, a ver. ¿Qué es lo que ocurrió? Margaracha, Margaracha. Creo que estás cambiando la regla del juego porque es solamente pisar e impulsarse. Nada más. ¿Cuál es la corrección, Margaracha? Que Paloma siempre hace las cosas perfectas. O sea, ¿qué pasó ahora? La regla es empezar en ese peldaño marcado y de ahí continuar. Paloma lo que hace es pisa. Baja. Pisa el primero. Baja, baja el piso y de ahí se va para adelante. Obviamente no se puede hacer eso. Pero ella no puede bajar. Muy bien. Claro, ella no puede bajar. Es el error que vuelve a incurrir Paloma. Bueno. Eso es una regla. Ahí está clarito. Observaron. Ella misma se ha complicado ahí y bueno, estamos seguros que en el siguiente round. Bueno, si vamos a ir a México tenemos que estar recontra concentrados porque van a ponernos sus reglas y nosotros tenemos que ajustarnos a las reglas que ellos nos ponen y ese tipo de cosas nos puede jugar.